La pandemia ha puesto patas arriba nuestras vidas, sumiendo a muchos europeos en la crisis y la incertidumbre, tanto ahora como en el futuro. Pero con la sociedad amenazada, personas de todas las edades han aprendido en 2020 que la solidaridad y el apoyo social eran más importantes que nunca. También hemos visto respuestas novedosas de los gobiernos. En muchos casos, se han simplificado, ampliado y mejorado los sistemas de ayudas sociales, evitando un aumento aún mayor de la pobreza. Por desgracia, esa ayuda no ha llegado a todos. O ha llegado demasiado tarde. Y mientras se habla de reconstruir las sociedades, una idea que ha ganado peso es la de una renta básica europea, que no sería buena solo para las personas, sino también para la propia Unión Europea. ¿Cómo? Primero, sería una medida redistributiva antipobreza, que permitiría a todos los residentes beneficiarse de la riqueza colectiva de Europa, sin trabas administrativas y sin el riesgo de sufrir estigma social, como sucede con otras ayudas. Segundo, reduciría mucho las presiones económicas que estimulan la migración dentro de la Unión Europea, lo que reduciría la fuga de cerebros y la explotación laboral. También sería muy útil para evitar la despoblación de ciertas regiones. Tercero, sería un mecanismo de solidaridad entre Estados miembro, que reduciría los desequilibrios económicos y sociales y traería mayor estabilidad a nuestra moneda común y al conjunto de la Unión. Por último, una medida tan tangible aumentaría el apoyo hacia el proyecto europeo, ya que fortalecería la sensación de pertenencia y mostraría de forma clara qué puede hacer la Unión Europea por ti. Imagina que la renta básica europea hubiera estado en vigor en 2020. Seguro que muchas personas habrían aguantado mejor esta crisis. Un número creciente de expertos y organizaciones están convencidos de que es una idea que merece la pena explorar y están promoviendo un debate sobre la renta básica en toda Europa. ¡Súmate a la Fundación Verde Europea en este debate!